¡Buenos días, cariñas! ¡Buenas tardes! ¿A qué hora nos dormimos ayer? Muy tarde. Muy, muy tarde. Elías me ha estado consintiendo hoy. Me está haciendo pechuguita e hizo arroz y un puré. Amor, termina de hacer el puré. ¿Quieres que lo prepare? Ya está listo. Bueno, tengo un chocolate. Dame el tecito de canela. Les cuento, ayer no terminé el vlog. Espero que no haya quedado tan corto. Si quedó corto, lo siento. Nos vinimos para la casa. Estuve editando. Luego estuvimos hablando por Skype con un amigo. ¿Y qué más? No hicimos más nada, ¿verdad? Yo estuve trabajando en la computadora. Él también. Y estuvimos hasta tardísimo. No teníamos sueño, ¿verdad? Estábamos ayer como... Lo que habíamos pasado el día eléctrico. Te cansaba y sí. Mi alma sí. ¿Llegamos aquí? Llegamos aquí, ¿estamos? Pero bueno, por cierto, tengo que terminar de exportar. Me falta... No sé qué me falta. Creo que música. El último pedacito que no tiene música del video que se va a subir hoy. Espero que se suba hoy. Y más tarde tenemos un evento. Esta semana ha sido la semana de los eventos. Pero bueno, tengo que... Por cierto, me parece que... Estén pendientes las chicas que me confirmaron que van al Cariña Time Offline porque el viernes en la noche les voy a estar enviando otro correo confirmando los datos para tener la lista bien. Y les voy a enviar un recordatorio el domingo. Entonces, estén pendientes de su correo. Si ustedes ya me enviaron el correo hace días, ustedes, cuando vean este video, ya deben tener respuesta. Revisen sus correos, por favor. Revisen porque yo les respondí al mismo correo que ustedes enviaron. O quizás envíe un correo nuevo que se llama... Bueno, lo envié... Info arroba sajakasis.com Si no consiguen el correo en su bandeja de entrada, porfa, revisen la bandeja de spam. No vaya a ser que se haya ido allí. Oh my goodness. Tienes la nariz llena de... comida. Se ve tan lindo. Amor, te amo. Ya te voy a servirte. Y bueno, nosotros vamos a comer. ¡Buen provecho! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.